¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Estamos haciendo caso al Señor, estamos haciendo su voluntad y no la nuestra, y la pesca ha cambiado, tu vida ha cambiado, la mía ha cambiado, desde que estamos haciendo la voluntad del Señor. A pesar de que no sea la misma mía y yo crea que sí, que bueno, pero al final digo ya Señor vamos a hacer lo que tú quieres y vemos los resultados como le pasó a Pedro, ¿no es cierto? Porque los peces como volaban por ahí. Y veamos hoy día, ¿no? Esta palabra del amado, este alimento, esta fuerza, este consuelo, este amor que nos tiene, que podemos hoy día aprender un poquito más. Lo que aprenda sirve para que no me quede sola en la mente, acuérdate, sino que para que yo lo pueda hacer obra en mi vida. Y eso sea una forma de llevar al Señor a los demás. Y en Lucas 4, 21, está hablando Jesús. Su primera aparición. Y dice, hoy se ha cumplido entre ustedes esta profecía. Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Y comentaban, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me recordarán el refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarraún, hazlo también aquí en tu pueblo. Y añadió, la verdad es que ningún profeta es apreciado en su tierra. Palabra de Dios. Ningún profeta es apreciado en su tierra. ¿Lo vives tú? Yo lo vivo. Yo creo que todos los que estamos en este camino del Señor, que estamos un poquito acercándonos más y tratando de llevar este mensaje maravilloso que nos ha cambiado la vida, que vemos que nos da la verdadera felicidad. Queremos compartirla, especialmente con los seres amados, con los nuestros, con los más ayudados. Cuando tú tienes algo que recibiste, que te ha hecho feliz, quieres compartirlo, que ojalá los demás también lo tengan. Bueno, eso nos pasa a nosotros, a mí, yo creo que a ti también, con este Señor maravilloso, este Cristo vivo que está, que vino para salvarnos, que está ahí en todo momento, que yo he visto la diferencia de mi vida con Él y sin Él. Por lo tanto, quisiera que los míos, los que más amo quisiera, y por lo general no. Por lo general, como decía esta, no es la Lili, no es la Juana, no es Pedro, no es la Josefina. Mira, la Eugina, mira, Eugina es mío. Pero, pero el Señor se vale de nosotros. Pero, no hay que desesperarse. Yo al principio reconozco que me emergaba, me preocupaba, y el Señor me mostró de repente, tú entrégamelo a mí. Yo me preocupo. Yo siempre le digo, Señor, así como yo sé que hago bien, a los demás, ponele tú a los míos, personas que también lo ayuden, ya que yo no puedo. Y así es. Y si te pasó a ti, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Así que, hermano, sin desanimarte, sin amargarte, ni decir hasta aquí llego. No, como Santa Mónica. Treinta años orando por su hija, porque tampoco ella era profeta con su hijo. Pero sí el Señor lo fue y lo hizo. Así que nosotros también. Señor, en ti confío. Todo lo pongo en tus manos. Yo quiero navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir. Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar. No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí. Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Uh, 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 uh Son la prisa que laté en ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder mis redes Lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo en la orilla Para seguir tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento Pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda Tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón La prisa que laté en ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder mis redes Lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo en la orilla Para seguir tu voz Oh 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 ¡Gracias! Gracias.